Vosotros, mis hijos, juntos, marcharemos a tierra. ¿Sabes qué significa esa mierda? Que todas las carreteras están bloqueadas. Las líneas telefónicas cortadas. Significa que no podemos recibir ni emitir señales. Pero sobre todo que estamos jodidos. La maldita caída. Creen que el mundo está llegando a su fin. Llevan años esperándolo. Esperando a que alguien aparezca y cumpla con su profecía. E inicie su maldita guerra santa. ¿Y qué te llaman de los países? ¿Es un payo o algo chido? No, no son payes. Es que es un nuevo control. El control así lo tiene, supone. Porque el mío no lo tiene. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? 2 1 1 2 3 4 1 7 5 Cambiate de robo Demoni Ya le guste al tipo No, no Ya se puede hacer una ropa de mate Voy a seleccionar a mujer Mmm, a ver usted Demonios Es que anda en revista disco Bájale de volumen Bájale Bájale Ya, ya, ya le bajé A ver ¿Está entre esta o esta? Ey, ¿está entre esta o esta? ¿Cuál deciden? A este negro Para que en vez de que te violen todos violes a ellos Exacto ¿Cuál de estos dos? El más negro Demonios, qué racistas somos chicos ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? No entiendo, a ver Eleg Ese 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 No, espera Pon el otro, pon el otro ¡Bloqueo! Este porque tiene cara de malote Tiene cara de Bloqueo, 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 bloqueo A ver ¿Qué tanta negrura? No tan negro Un poco negro ¿Dónde me hicieron negro? ¿Cuál? A ver Ese está bien No, el anterior Ese Está bien No, el primero Ese No tan No puedes cambiarte el tipo de cabello No me gusta, la neta Que estés cago Es que Cállame, yo sé de cabellos Es que soy Vin Diesel No, eres Vin Diesel Ah, bien No así Ah, mira ese cabello Esto parece más un sombrero que un cabello Parece un peluquín Ey, se le ve chido, eh Quédate con ese Espera Quédate con ese cabello Ah, bueno No, espera, no hay otro color Mmm 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 Este se ve bien Pero parece Justin Bieber negro Ándale ese Así que haces Este Bieber negro Es que parece Justin Bieber Un negro con pelo Una vez que me... Cuando me fui a Las Vegas de vacaciones y me regresé Una chica negrita se quedó dormida en mi hombro Ah, chido Sí ¿Fuiste a Las Vegas? Sí ¿Y qué hiciste? Me fui a putas ¿Apostaste y ganaste millones de dólares? Sí, me fui a putas Ah, porque perdí a mi hombro Cállate Estos guantes se ven chidos Estos se ven como muy... Muy como... Estos se ven... Estos no me gustan Estos se ven más como de pelea Estoy entre estos y estos ¿Cuáles me convienen? Estos A ver... ¡Ey, malditas! Elijan Dejen de distraerse No, lo siento A ver... Espératemelo También... Yo sé mucho de estilos de ropa, amigos Ok, tú eliges la ropa Unas ropas de manera O algo me llevo bien con las chicas No, con las ropas No, estos se ven muy bien, viejo Pero sí están muy negros ¿Se lo ve? ¡Wiche, mamá! Esto parece que no trae... Viejo, parece que se puso tape en las manos De hecho, sí Parece en sus manos Joder, parecen aún más sus... No, no tanto Estos tienen como clavelitas así de bien chingones, realmente Pero... Estos están mejor Ah, bueno Ok, tú eliges la ropa Sí, sí ¿Ahora qué le presiono? ¿Atrás? ¿Círculo? ¿Círculo? Y ya... Ah, ya todo... ¿Qué quieres creer? Aparte, pues personaliza Ah, pues personalizo... Ah, mira, eso se ven vergas Como... Como en Deadpool, güey, para que... Para que no sepa por qué te cagaste ¡Oh, qué elegante, viejo! Es así, así negro americano ¿Negro americano? Esa, esa, esa ¡Negro americano! Sí Para que diga... Para que diga... ¡América! ¡Fuck yeah! ¡Let's make America n***a again! Es la frase de Trump de... Let's make America great again Vamos que... Let's make America n***a again A ver... Yo no entendí la referencia Sí Me llaman Capireferente Y tú es una referencia de la referencia Sí, sí ¡Oh! Con referencia Me vale Ok Y tú eres una b*** y tú eres una b*** ¿Quién es una b***? ¿Quién es una b***? ¡Esta b***! ¿Qué? ¿Qué? Adrián... Esa ¿Mi... ¿Mi... ¿Mi qué? Tu apestas Ah, no te entendí f*** yo, ¿qué? Está bien entendí ¿Es que te entendí mi f*** yo, qué? No te entendí s*** ¿Estás bien? ¿Estás bien? Wasted Tiene la capa Tiene la cola de batache De hecho, sí Sería fabuloso Sería Unish of Legends de Nintendo ¿Y? Pero pues los fans de Nintendo Ay no, ya Nintendo se puso a lo básico Pero pensándolo bien Estaría muy bien Porque estaría mucha variedad De los ataques de los personajes Muchísimos personajes, viejo O sea, habría una gran variedad de donde escoger Deja el Smash Bros Bueno, no, no dejen los Smash Bros Porque es muy chingón, la neta Pero... Unish of Legends de Nintendo Wow Pero también hay que ver cómo lo van a... Cómo variarlo Cómo hacerlo No es tan difícil Bueno, se me refiero a como de que No esté tan culero O no digan, es una copia O sea, así Tampoco de Dios Es como hacer unish of Legends Único y original de Nintendo ¿Les gusta el pan, chicos? Sí A mí también Eh, nunca fuimos por las galletitas A tu panadería Ah, vamos mañana Eh, vamos Vamos Perfecto No me salte una parte importante de la historia Dice que la pistola y el mapa de la caja fuerte Ah Que te cojas muy fuerte la pistola y el mapa de la caja fuerte Órale pues Unish 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 Ya le di, ya te dio Yo quiero que te acerques a mis hijos Y es que llego a tener Ya te di miedo Ya me diste más que miedo No, miedo ya me dabas Me diste más Me diste más Unish No he acabado contigo No he acabado contigo O sea, yo sería el tío de sus hijos Pero no se preocupen Yo no los violaría Los violaría jugando en Smash Bros. nada más ahí Ah, bueno Ahora que lo noto todos los Far Cry literal O sea, son casi iguales Técnicamente Bueno Técnicamente Bueno O sea En si no está tan mal El problema es como que no sé A veces como que No agregan nada nuevo O sea Todo es lo mismo siempre O sea, nomás cambian la historia Pero creo que si cambiaran Algún elemento o algo O me agregaron una nueva mecánica Estaría muy bien De hecho aquí agregaron una nueva mecánica Que está en el Far Cry 2 Que era como de que ¿Qué entonces no la agregaron? La regresaron Bueno, o sea, si la regresaron A la A la luz Esto me recuerda Esto es como fallout Ah, ya me ganaron la tirador ¿Qué hora es? No suben del panzón ¿Qué hora es? Miren, miren ¿Podrían bajar tantito la voz? Oh, disculpa Es que ya Gracias A ver que hay aquí Siento que debo explorar todo esto Ya, ya pues Ya, ya pues Ay, ese cachetadón Sí, atrás al hombre Qué laboso Te hubieras matado a lo lejos Es que no lo vi Bueno, por lo menos aquí Les voy a reconocer algo No puedes curar así todo O sea, ocupas botiquines Es para curarte Les voy a reconocer eso Perfecto Ya tengo una Ah, mira Así las fulminaces No les dicen nada La punta de dientes Sabe genial Golpeó a una mujer, Dios Me hago Me siento mal Oye, oye Por aquí, por aquí Qué pedo, güey Qué pedo Qué pedo Ay, no Aquí vamos Mierda, creo que la cagué Lo mataste Ah, mira Ah, pero se le quitaron las vendas Está libre, mira Se le quitaron las vendas Pero lo mataste Qué pedo No entiendo Tienes que aprender tu mapa Tú eres el mapa Fíjate en las rayas de tu mano Esas te van a guiar Mira el sol Es una estrella Las estrellas te guían Oh, Dios Maldito sol Ok Eh, opciones Kowalski opciones No te voltees No hay cámara aquí Ah, sí Bueno, a ver qué hay aquí Muere Eh, bájale eso, por más Oye ¿Ya pasaste algo de la historia? ¿Alguna misión? No Ok, cuando digas cinemáticas Me dices, por favor, ¿ok? Sí Para verlas O sea, no, no Te voy a pedir que no pases Historia Todavía Hasta que Ah, órale Ah, soy una verga, ni me detectaron Ah, güey, güey ¿Pero está bien? Sí Sí, literal, hay un güey ahí Voy a poder Voy a poder No, ya no Ahí va, esa Ahí va esa canción Ahí va esa canción Ta la Ahí va esa canción Ahí va esa canción Como soy negro, no van a poder ver, el poder del sigilo está conmigo Feminismo al máximo, marchismo al máximo No, es que tengo que salvarlo Sí, pero mataste a otro Muy chingón Sí, claro que sí Para nada, no, le agrega un toque de realismo al juego Le da ese toque que le falta, o sea, ese tipo de rollo de película O sea, hace que mi corazón se lata de una manera increíblemente fuerte Me emociona como no tienes idea ¿Quieres saber algo interesante? En el Far Cry 2 podía reanimar como mercenarios Pero aquí si lo reanimas como más de tres veces Se morían porque les inyectabas penicilina O sea, como era más realista Genial Y eso estaba muy chingón Bueno, es lo que he visto porque yo no tuve la oportunidad de jugarlo en su momento Pero dicen que eso era muy chingón por el toque que le daba al juego En el 2 Aferrarte a la vida Al fin, pendejo ¿Qué pasó? Me reanimó El tipo te ayudó Es el que ayudaste, ¿no? Ajá ¿Te ayudó? Sí Qué chido Me devolvió el favor ¿Qué trabajo ha desplazado el puesto de investigación? Con la palima que se salga no lo peor que los alumnos vuelvan Ya que anda por allí De hecho, ¿qué pasa? Esto me hace muy chido ¿Y aquí hay jefe final? ¿Cómo? ¿Así de que un jefe final? Sí Ni idea Bueno, en los Far Cry 2 Sí, en el 3 sí Pero no está tan chingón como Como en la pelea contra el El jefe de la mitad del juego Por eso lo sé Gracias El jefe del trabajo De hecho, no lo sé El jefe del trabajo Que Quiero El jefe Gracias por ver el video